Están conscientes de que tiene que haber un cambio en Venezuela. Y les hacemos ese llamado a todos para que se sumen a este proceso. Un proceso de unificación de la Fuerza Armada con el pueblo venezolano. ¿Hay alguna comunicación con altos funcionarios del gobierno? Sí, claro que sí. Con distintos sectores, civiles y militares. Incluso hoy. Ha habido todo este tiempo comunicación. Y eso tiene que ver con este proceso que se ha venido construyendo. Nosotros estamos seguros que este es un proceso que va a ir escalando y va a lograr en paz. Porque eso es lo que queremos. En paz. Que se logre el cese de la situación. Hay que estar tranquilos.